Así que estás demasiado ocupado para leer bien la Biblia que, si tu Biblia dice sí mismo para usted bien, eso es exactamente lo que esta aplicación hará, te da la opción de leer la Biblia o escuchando la Biblia cuando estás en línea o fuera de línea. Incluso tiene cuestionarios que le ayudará a profundizar su conocimiento de las Escrituras, para que puedas crecer en tu relación con Dios. Echa un vistazo a la aplicación hoy.